Querido estilócrata, nunca subestimes lo que puedes hacer en un solo día. Muchos de nosotros tenemos la necesidad de buscar más cafeína, trabajar más horas para hacerlo todo, y sentirnos derrotados antes de llegar al trabajo por la mañana. Esa es una realidad hoy en día. Pero no tiene que ser así. Es posible hacer más en un día sin sentirse abrumado o cansado por el esfuerzo que pones en algo. Cuando sigas estas sencillas sugerencias que te vamos a dar, podrás recuperar más energía y quizás incluso quitarte el tiempo necesario de tu trabajo en forma regular. Comienza con tanque lleno. La pieza más importante de rompecabezas de productividad es cómo comienzas el día. Es totalmente normal tener días libres y es totalmente normal sentirse cansado si has estado en ello sin un descanso adecuado por algún tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué haces más después de regresar de vacaciones? Esto es porque tu tanque está lleno y eres capaz de trabajar a un nivel de energía mejorado. No sobrecomprometer. Como humanos, sobreestimamos constantemente todo lo que podemos lograr en un día y subestimamos lo que podemos lograr en un año, establece grandes metas para ti mismo en la vida, pero establece metas pequeñas y inalcanzables para tus actividades de todos los días. Centrarse en menos proyectos a la vez. Si estás tratando de trabajar en demasiados proyectos al mismo tiempo, cada uno progresará a un ritmo más lento que si los hubieras llevado uno tras otro. Bueno, eso no significa que solo puedas tener un solo proyecto a la vez, pero sí significa no morder más de lo que puedes masticar. Programa trozos de tiempo ininterrumpido. Las interrupciones son muy costosas. Según un estudio realizado por Microsoft, el cerebro tarda 15 minutos en volver a enfocarse después de perder su tren de pensamiento durante el trabajo. Cada vez que te interrumpen, ya sea por algo simple, te estás robando el enfoque que necesitas para hacer el trabajo. Hay formas de evitar interrupciones, incluso si eres el responsable de ellas. La clave es atenerse a su propio horario para que la gente tome sus límites en serio. Cerrar los bucles y capturar pensamientos callejeros. Un consejo fácil sobre cómo hacer más en un día es hacer espacio en tu mente para que puedas concentrarte. A veces, mientras estás en el trabajo, o tal vez antes de dormirte, tendrás un pensamiento perdido. Estas son pequeñas ráfagas importantes de pensamiento. Y si no escribes estas cosas, entonces una parte de tu cerebro trabajará duro para asegurarse de que no lo olvides. En lugar de mantener estos pensamientos perversos, anótalos en un blog de notas. Luego, cada mañana o noche, simplemente revisa tu blog. De esta manera, estás enviando un mensaje fuerte a tu cerebro de que estás cuidando de los negocios y que sigues enviando estos importantes recordatorios. Deja migajas de pan para ti. ¿Alguna vez te has encontrado trabajando en algo y luego necesitando hacer alguna investigación para completar la tarea y perdiendo la noción de dónde estabas cuando lo dejaste? La solución simple es dejar migas de pan para ti para que puedas volver al trabajo original sin tener que comenzar desde el principio. Amigos tilócata, dinos qué te parecieron estos consejos. Déjanos tu comentario y no olvides dar clic a la campanita. Pene con chorizo y crema. En un sartén, vamos a cocer el chorizo con 2 gramos de eneldo, 10 gramos de mantequilla y 50 mililitros de crema. Revolvemos y dejamos calentar a fuego bajo. Después incorporamos la pasta previamente cocida agregando sal al gusto. Para servir, podemos sazonar con queso parmesano. Es todo. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.